¡Gracias! Yo les pido que mientras yo adore, usted también adore ahí en su banca Y provoquemos que el Espíritu Santo descienda como descendió en el Pentecostés Amén Y adoramos Señor ¡Aleluya! Reunidos hoy estamos en su presencia Invocando que su fuego descienda Reunidos hoy estamos en tu presencia Invocando que su fuego descienda Cuando yo pienso adorar Nuevas fuerzas se quedan Y todo lo malo huirá Cuando pienso adorar Nuevas fuerzas se quedan Y todo lo malo huirá Y yo recibo poder Su Espíritu Santo Y yo recibo poder Su Espíritu Santo Y su fuego hace hoy en mi Cuando adoro con el corazón Yo recibo Yo recibo Mi bendición Y yo recibo Reunidos hoy estamos aquí en su presencia Invocando que su cuerpo descienda Invocando que su cuerpo descienda Que su cuerpo descienda Y yo abrirá Y yo recibo poder, su espíritu es cuando llego a mí Y su fuego hace dentro de mí cuando adoro con el corazón Yo siento tu santa, yo y yo recibo poder, su espíritu es cuando llego a mí Y su fuego hace dentro de mí cuando adoro con el corazón Yo recibo mi vestido Bajo el sol se está muy callado en esta mañana Levanta su mano y adora al Señor, adora al Señor Y yo recibo poder, su espíritu es cuando llego a mí Y su fuego hace dentro de mí cuando adoro con el corazón Yo siento tu santa, yo y yo recibo poder, 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 poder Y yo recibo poder, 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 poder Yo siento tu santa, yo y yo recibo poder, 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 poder Cuando adoro con el corazón yo recibo poder, 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 poder Venga, adoro con el corazón Hola 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 La palabra del Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros en el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios llegó a tu vida, ¿qué haces callado? ¿Qué haces callado si el Espíritu Santo llegó a tu vida? Que te levanta las manos porque tú venciste en ese día, llegaste a la casa de Dios, venciste al diablo, venciste, la semana quizás estuvo fuerte, estuvo dura, deuda, dije muchas cosas, pero dígame decirte una cosa. Si el Espíritu Santo llegó y yo llegáramos aquí en esta mañana, porque hay una batalla que liberar, hay una batalla que liberar. Y Dios, Dios no nos hizo para estar en el suelo, Dios nos hizo para estar en las alturas, así que repita conmigo. ¿Qué haces callado si el Espíritu Santo llegó a tu vida? ¿Qué haces callado si el Espíritu Santo llegó a tu vida? Comienza ahora así, te vas a la mano, que me toca el trajo que me estás en el lado Yo he visto ahora, para buscar la verdad, para buscar la verdad Y yo te vivo, que me está en el lado Y yo te vivo, que me va a ser dentro de mi, cuando me tengo en el lado Yo siento muchas gracias y yo respiro morir, 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 morir Por favor, con mi corazón, yo respiro, yo respiro, yo respiro Y yo respiro, yo respiro, yo respiro, yo respiro, yo respiro ¿A cuántos todavía le queda fuego? ¿A cuántos todavía le queda fuego? Si te queda algo de fuego, levanta tus manos y comienza a donar a Dios Vamos, pueblo, que se oiga, que se oiga Levanta las manos y comienza a donar a Dios Levanta tus manos y comienza a darle la gracia a Dios Comienza a levantar tus manos y después en el infierno y al diablo Que hoy, dile, 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 dile a los amigos Tanto es fuerte y tanta falta de animarla Pero mírame, mira, ¿dónde estoy hoy? En la casa de mi Dios, donde puedo adorarte por libertad Donde puedo adorarte por libertad Levanta tus manos y con vos en sueño, adora a tu Dios ¡Vamos! 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 Debo adorarte dentro de mi Cuando adoro con el corazón Yo recibo sin mentir Dios